Cada vez que respiro te recuerdo en mi cama Besándome el alma Cada día que pasa es otra carta marcada Que no dice nada de ti ni de mí Si el amor que te daba se fue en tu mirada Dime cuántas noches, cuántas vidas Cuántos años pasaré sin verte Cuántas lágrimas dormidas En mis labios callaré cuando estés frente a mí Y no pueda decir Me he olvidado de ti Cada paso que doy va persiguiendo tu huella Tu aroma me lleva Cada calle vacía me recuerda a tu ausencia Y el aire se llena de ti Y de mí Pero el cielo se apaga y me quedo sin nada Dime cuántas noches, cuántas vidas Cuántos años pasaré sin verte Cuántas lágrimas dormidas En mis labios callaré cuando estés frente a mí Y no pueda decir Me he olvidado de ti Como dueles, como faltas Dame un poco de esperanza Que no puedo estar sin ti Cuántas noches, cuántas vidas Cuántos años pasaré sin verte Cuántas lágrimas dormidas En mis labios callaré cuando estés frente a mí Y no pueda decir Me he olvidado de ti Me he olvidado